Hola Andrea, cuéntame qué haces y de qué trata tu blog. Bueno, yo tengo un blog que se llama EcoGamers, que no es no solamente un blog, sino es una comunidad entera. En el blog nosotros lo que tenemos es, postemos noticias sobre lo que pasa en los videojuegos mundialmente. Y además, lo que es mi mayor interés son las cosas que suceden aquí en Ecuador, por ejemplo, cualquier torneo que se vaya a dar, alguna conferencia, o lo que sea que se refiere al mundo de los videojuegos aquí en el Ecuador, ya que hay muy pocos lugares donde uno se puede enterar de eso. Y aunque no parezca, sí, nos pasan bastantes cosas. Aparte de lo que es el blog, nosotros manejamos también un foro de discusión, donde ya pasamos los mil suscritos, y de ahí siempre se mueve, entonces la gente va siempre y postea nuevo contenido, entonces es algo que siempre se está moviendo. Solo blogueas sobre juegos, aparte no tienes, digamos, otro blog personal, o algún otro tipo de interés. Tengo otro blog personal. En el blog personal lo que tengo es, yo escribo tutoriales sobre cómo hacer tal cosa, cómo, más que nada, cómo mejorar nuestro blog, nuestra presencia en internet, cómo utilizar las redes sociales para el beneficio de uno. También yo tengo otro blog, que es el Club de Cultura Digital, del cual soy presidenta. Entonces nuestro objetivo también es estar a conocer todo ese tipo de cosas, cómo manejar. Entonces nosotros escribimos otros tutoriales de cómo hacerlo, también pequeños tutoriales de Photoshop, o algo que me pueda ayudar a mí para atender un buen sitio web. Ya, aparte de esto, ¿están o estás en Twitter, redes sociales? Claro, en todo, tanto personal como Equaimers, yo tengo también mi Twitter, que se maneja bastante, en Equaimers también tiene su página de fans de Facebook, y grupos también, porque son diferentes, ¿no? Entonces es un grupo donde la gente se reúne y empieza a coordinar alguna partida, y también página de fans de público, lo que es Notic. Ya, nos puedes dar el arroba para quienes quieran ubicarles. Arroba EquaGamer, que es el Equaimers, y el mío es ArrobaYunich. Ya, ¿y qué blogs lees relacionados con los temas que te gustan? Bueno, sobre los temas, yo no tengo así un blog fijo, sino que yo leo varios, tengo un reader, tengo, ahí ha quedado bastante, más que nada a Deportes Digitales, que es uno de los que está dando aquí, que siempre postean sobre los temas de los videojuegos, y es el que más leo. Ya, y finalmente, ¿alguna anécdota, algo interesante, agradable, o de repente negativo que te haya pasado en relación a los blogs, o a tu interacción con ellos? Bueno, hay de todo, ¿no?, en el Internet, uno se puede encontrar con lo que sea, hay, obviamente hay gente que no le agrada, tal vez alguna idea, o algo que ya me pasó también fue que, escribiendo sobre mis opiniones personales, llega alguien que se siente perdido, y empiezan a enviar mail, muy ofensivo. Pero es algo que uno, uno pasa, que pasa, y además bien, a mí no me afecta, no, que lo veo como que está bien, porque ya hay alguien que le estoy refiriendo algo, a alguien le toquen. Ok, gracias Andrea. Ya estoy.